Porque tú digas que yo estoy quedando loco, no te culpo Con dos manos abarco, lo que con ocho es un pulpo Rapeando en el tumulto, no soy bulto Este verso es reclutado, uno de mi cuaderno oculto Hoy soy el niño que creció con tus insultos Hoy soy un adulto y solo respondo a problemas En este clan se quema, drama sin demas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!